Bueno, lo bueno es que siguieron Al aldeano y no a mi Eso me mantendrá viva un rato Bueno, este tipo no me está siguiendo a mi Sigamos Apenita sobrevivimos Pero seguimos vivos Sigamos vagando ¿Qué encontramos? Bueno, voy a ver ¿Qué pasa si no duermo en esta mini aldea? Vamos a ver si la destruyen O queda intacta ¿Qué pasa si no duermo en esta mini aldea? Bueno, no iba a dormir Pero no iba a dormir Pero no pasó nada interesante Así que mejor sigamos ¿Qué pasa si no duermo en esta mini aldea? ¡Gracias! Bueno, ahora sí vamos a ver qué hay ahí abajo, esperemos encontrar plata para hacerme una armadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!